Pide la ONU a México romper la trágica historia de desapariciones en el país. Concientiza CODEM a servidores públicos en paridad de género. Líderes políticos deben dialogar y ofrecer paz en Honduras, exhorta Comisionado de Derechos Humanos. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado a nivel mundial cada 30 de agosto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alienta al próximo gobierno de México a marcar un punto de quiebre y romper la trágica historia de dolor que ha acompañado a las víctimas de desaparición en México. Jan Yarab, representante de ONU-DH en México, sostuvo que México tiene que superar la pesada herencia de decenios de negación, falta de reconocimiento de la dimensión del problema, ausencia de voluntad, ineficacia y re-victimización. Es momento de que México inicie una nueva etapa y ponga fin a la angustia sin tregua que han enfrentado las miles de víctimas de desaparición en el país. La igualdad sustantiva debe ser garantizada para las mujeres en todos los ámbitos, es decir, aplicar los derechos y practicarlos en la vida cotidiana, enfatizó la titular de la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia del Instituto Electoral del Estado de México, Rocío de Los Ángeles Álvarez Montero, ante servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la CODEM, al impartir la conferencia Sistema de Cuotas y Paridad de Género, una ruta hacia la igualdad sustantiva. Al respecto, el director de la Unidad Jurídica y Consultiva de la CODEM, Erick Mañón, señaló que se organizó dicha plática para concientizar a los y las servidoras públicas sobre la paridad de género en asuntos jurídicos, políticos y electorales. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, ve con sumo interés y positividad el inicio del diálogo entre líderes políticos e instó a respetar, sin discriminación alguna, la dignidad humana y la unidad de los hombres y mujeres de ese país. El Ombudsperson expresó que el diálogo debe versar sobre aquellos problemas que tienen que ver con la situación de vida indigna que está enfrentando la mayoría de la población hondureña. Lo importante es que las personas puedan tener mejores condiciones de vida digna, ser respetadas dentro de la sociedad y tener ambientes propicios para su desarrollo personal y familiar, así como de su comunidad, apuntó Herrera Cáceres. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.